Aquí tenemos el G2, uno de los teléfonos más potentes del mercado, producido por LG. Viene en su empaque eco amigable, tiene una serie de funcionalidades muy potentes, como por ejemplo el procesador Quadcom Snapdragon de 800, que es Quad-Core de 2.26 GHz, 2 GB de RAM, una pantalla Full HD de 5.2 pulgadas, IPS, una cámara de 13 megapíxeles con estabilizador de imagen IOS, también trae, lo vamos a ver por dentro para que ustedes se den cuenta, trae la batería más potente del mercado, 3000 mAh, así se ve, es algo novedoso que tenga los botones de ON-OFF acá y de volumen arriba y abajo, esta es la terminal, muy limpia, en los lados no tiene botones. Bueno, ¿qué más trae la caja? La caja como tal, trae la guía de inicio rápido, un manos libres muy bien empacado, de gama alta con unas terminaciones impecables, como pueden darse cuenta, el cable de entrada micro SD, que sirve para cargar y sincronizar los datos, esta es la bahía de entrada, y el plug de carga, que se ajusta a los estándares de la región, y pues obviamente termina en USB. Bueno amigos, les estaremos contando cómo nos va con esta maravillosa terminal, una vez la hayamos probado más en detalle. Muchas gracias, y los esperamos en texetera.co.